de la mañana, cincuenta y cinco minutos. Hola, ¿cómo están amigos y seguidores de TV Cúcuta punto com? Quien les habla, Kevin Orozco. Estamos en vivo y en directo desde el aeropuerto internacional Camilo Laza de nuestra ciudad de Cúcuta. Mucha atención porque ya desde ayer comenzó el aislamiento selectivo en todo el territorio de Colombia. Cúcuta también se ha venido reactivando los diferentes sectores. Estamos con el transporte aéreo. Mucha atención. Los vuelos comerciales para que usted pueda viajar hasta el momento a ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta. Es muy importante también para aquellas personas que deseen volver a su lugar de destino a trabajar. Muchos jóvenes estamos viendo que están volviendo a estas ciudades nuevamente para retornar sus clases en las diferentes universidades que hasta el momento sería de manera virtual. En vivo o en directo muchos ciudadanos a esta hora piensan viajar hacia el interior del país, hacia la capital de Colombia, hacia Bogotá. Y lo más importante, que los precios pues sean bastante económicos. Estamos hablando de que alrededor de 180 mil pesos, 150 mil pesos son los pasajes para que usted pueda viajar. Se acabaron las excepciones. Se acabaron las excepciones. Solamente son las restricciones de estos tiempos en donde estamos hablando que la cuarentena finalizó. El autocuidado, la responsabilidad de cada uno es lo necesario y es lo importante en el momento de usted poder viajar. En vivo y en directo, bajo la producción audiovisual de Alejandro Sánchez y que les habla Kevin Orozco. Vamos a también hablar con los ciudadanos porque después de cinco meses vuelven los vuelos ya de manera comercial, de manera para que usted también, si piensa viajar, a visitar un ser querido, a trabajar o estudiar, pues no tenga ningún inconveniente. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a TV Cúcuta. ¿Qué ciudad piensa viajar? Bogotá. A Bogotá, al interior del país. ¿Cuánto le costó el pasaje? 155 mil pesos. ¿155 mil pesos? Entonces estamos hablando económico, ¿no? Económico, muy económico. ¿Cómo es el procedimiento? ¿De eso el chequino? ¿Ya lo porto a todos los especialistas? Está fácil, está fácil. El trámite es fácil. Igual que antes, muy fácil. ¿Desde la cuarentena, desde marzo no viajaba a Bogotá? Ok, desde marzo. Estoy otra vez disponible a viajar porque siempre viajo continuamente acá. Continuamente. Entonces usted ya veía con urgencia poder viajar nuevamente hacia Bogotá. Sí, cuestión del trabajo. Entonces estoy movilizándome. Listo. Sabemos que ya finalizó la cuarentena. ¿Cómo es el aislamiento selectivo? El tema es la responsabilidad en cada uno de nosotros. Ok, la responsabilidad de cada uno. De ahí depende que tranque el virus. ¿Y que el virus continúa? Ok. Si todos ponemos de parte nosotros, el virus va a trancar un poco. Muchísimas gracias. Feliz viaje también para que pueda nuevamente volver a elaborar. Es que es un tema muy importante para nuestros amigos y seguidores de Cúcuta que nos está viendo. Vemos también aproximadamente unas 30 personas que se encuentran ya a la espera de poder viajar. Vamos a acercarnos también rápidamente a la parte de atrás, cumpliéndose con todos los protocolos de bioseguridad. En el anterior en vivo, pues les estábamos mencionando cómo eran los diferentes procedimientos. Vemos a la Secretaría de Salud de la Ciudad de Cúcuta haciendo la toma de temperatura, el tamizaje también, la desinfección de los zapatos, lavarnos muy bien las manos, aplicarnos el alcohol, el gel antibacterial. Todo esto es necesario, todo esto es importante, de total importancia, al momento de también estar en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares de nuestra ciudad de Cúcuta. Vamos a seguir recorriendo a esta hora de la mañana informaciones en exclusiva para TV Cúcuta. Tenemos también el conocimiento y la información gracias a la concesión de aeropuertos del Oriente, en donde la reactivación de los vuelos comerciales en los aeropuertos internacionales de Santa Marta, Bucaramanga y nuestra ciudad de Cúcuta. Serán aproximadamente 226 operaciones semanales, o sea, 226 vuelos semanales en estas diferentes ciudades tan importantes de Colombia. Permitirán conectar a los aeropuertos con destino como Bogotá, Cartagena, Medellín y Barranquilla. Después de cinco meses, escúcheme bien, después de cinco meses vuelven las buenas noticias en materia del transporte aéreo. Para aquellos ciudadanos que me están preguntando que si ya se puede viajar por las diferentes carreteras del país, sí señor, ya usted puede viajar en su vehículo particular, ya sea en su carro, su motocicleta, también cumpliendo con todas las normas de tránsito. Ya usted puede viajar también, si usted quiere viajar de pronto a Bogotá, Bucaramanga, Medellín, en su carro, lo puede hacer sin ningún problema, claramente que cumpla con todas las normas de tránsito. En Norte de Santander, hasta el momento, en la terminal de transportes, está habilitado los municipios como lo es el municipio de Tibú y el municipio de Ocaña, en Norte de Santander. Poco a poco se va reactivando los diferentes municipios. Esto no quiere decir que ya a partir de este primero de septiembre todo está completamente abierto, no, todo se hace de manera lenta, con protocolos de bioseguridad, para que poco a poco se vaya reactivando ya el 100% del comercio en nuestra ciudad de Cúcuta. ¿A cómo están los pasajes? Dice Carito Pineda. Hemos entrevistado a varias personas que van para Bogotá, hay una persona que lo compró en 180 mil pesos, otra persona lo compró en 155 mil pesos, otra persona lo compró en 130 mil pesos. Eso quiere decir que hay diferentes precios, pero lo más importante es que no superan los 200 mil pesos para Bogotá. Entonces, pues los pasajes están relativamente económicos y en minutos estaremos en vivo y en directo con una agencia de viajes muy importante de la ciudad de Cúcuta para que ustedes conocen los diferentes precios, los diferentes procedimientos a la hora de poder viajar. Finalizamos, es en vivo y en directo desde el aeropuerto internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. Vamos a acercarnos acá al monitor para saber cuáles son los diferentes horarios. El destino, Bogotá. Hay uno que sale ya a las 12 de la tarde, 20 minutos. Hay otro vuelo para Bogotá a las 5 de la tarde, 10 minutos. Hasta el momento la ciudad de Bogotá, pues es la que está liderando el mayor flujo de personas. Hoy, miércoles 2 de septiembre de ese año 2020, vemos también como ya las diferentes aerolíneas ya se han reactivado poco a poco y aquí está la información al momento de salir de la ciudad de Cúcuta. Si se quiere viajar, como siempre, llevándoles toda la información de primera mano de todo lo que sucede en nuestra ciudad fronteriza. Con la cámara, mi compañero Alejandro Sánchez para TV Cúcuta.com informó. Kevin Orozco. Que tengan ustedes una excelente mañana y gracias por siempre estar conectados con TV Cúcuta. Yo los bendiga.